Solicita permiso para iniciar su recorrido. Salga. Ya. Paso de costado a la derecha. Ya. Alto. Ya. Paso de costado a la izquierda. Ya. Alto. Ya. Por el costado a la derecha. Ya. Espalda a la derecha. Ya. Convertido a la derecha. Ya. Ya. Espalda a la izquierda. Ya. Ya. Espalda a la derecha. Espalda a la derecha. Comparo a la izquierda. Paso de volado. Ya. Marcar el paso. Ya. Paso de volado. Ya. Paso de volado. Paso por el costado a la izquierda. Ya. Espalda a la izquierda. Ya. Espalda a la izquierda. 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 Por el costo a la izquierda, dos. Por el costo a la izquierda, por el costo a la izquierda, dos. Aportar el costo, dos. Marché, dos. Pásemos a la izquierda, dos. Pásemos a la izquierda, dos. Escóta a la izquierda, dos. ¡Alto por el flanco de derecha! ¡Yo! ¡Les conto el 30-23 representando al Estado de Puebla! ¡Solicito permiso para retirarse! ¡Soldado! ¡Yo! ¡Por flanco de derecha! ¡Yo! ¡Alto! ¡Ya!